Bueno, esto lo hizo famoso aquel grande Toño Fernández, ¿se acuerdan? Vino para aquí en Bogotá en los años 80, la Universidad Nacional. Por primera vez llegó aquí en el año 54, lo grabó el doctor Manuel Zapata Olivella. Se presentaron aquí en Carlos Colón. Eso fue un impacto para Bogotá porque en el año 54 esta música era vista por la sociedad, como diabólica. Era muy, o sea, había mucho prejuicio para esta música. Por fortuna ya hoy tiene reconocimiento. Entonces vamos con la maestranza. Para la avenida del país, para los pollos del ladrón. Para la avenida del país, para los pollos del ladrón. Para la avenida 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 del ladrón. ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gan de la mudaña! ¡Gan de la mudaña! ¡Gan de la mudaña! Dice Chabba! La mujer y人 errado va a juntar al投ro段 La mujer y人 errado va a juntar al投ro段 ¡Pero con el hombre! ¡Baitamos pa' de llorar! ¡Pero con el hombre! ¡Baitamos pa' de llorar! ¡Pero con el hombre! ¡Baitamos pa' de llorar! ¡Baitamos pa' de llorar! ¡Siente esto que es locura! ¡Siente esto que es locura! como un jugo de odio en pata. No repite el tambor en la raza negra levantar, que el idioma simpamente con su pelo de caridad. Interrumpen el silencio cuando no pongas a bailar, y yo siento por mi pena un fuego que no se apaga. Y es el fuego de mi cumbia, es el fuego de mi raza, un fuego de tan frescura que con lamentos me encanta. ¡Vamos a ingresar, bonito! ¡Vamos, vamos, vamos! Un fuego de tan frescura que con lamentos me encanta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡A mi no montaje en las cuñas! ¿ка? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!